El blanco pegaso En el rubio lazo de un amanecer En el rubio lazo de un amanecer El sol y la luna visten de colores Los alrededores de mi hermosa cuna Se ven una a una desaparecer Y el sol que a mi ver Un sueño dormía Con la melodía de un amanecer Con la melodía de un amanecer Que amanecer precioso tiene Puerto Rico Música La naturaleza se siente atraída La naturaleza se siente atraída Como embelecida por tanta belleza Y la aurora empieza su manco a tejer Y nos deja ver sus blancos encajes Entre los cenajes de un amanecer Entre los cenajes de un amanecer Que lindo es Puerto Rico Dios te bendiga Y nos deja ver sus blancos Música 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 que puede corozar Cerca por fría llenan sus canastos duelen los pastos a Santa María todo en armonía tiende a florecer para enriquecer la vegetación con la bendición de un amanecer con la bendición ya me voy de un amanecer Música Música Música